Cuando un beso no sabe a verano, no sabe a palmera. No te encierres, no enciendas la tele, limpia tu nevera. Si las rosas no tienen perfume para emborracharte, ven a verme y haremos hogueras muy cerca de Marte. No me sueltes la vieja Monserga, de la mala suerte. Sal al parque y comprueba que Twitter ya huele a muerte. Si las cartas de amor que enviabas no tienen respuesta, baja al súper y compra dos kilos de audacia y orquesta. Corazón, eres tú quien elige el destino. Corazón, eres tú quien conoce el camino. Corazón, eres tú quien conoce. Corazón, eres tú quien conoce. Corazón, eres tú quien conoce. Dentro de la pecera, cada día comienza el poema de una nueva era. Si me envías un plano secreto como despedida, yo te guardo una cesta de versos para tus heridas. Soledad es llenar una cama de cuerpos extraños, una fiesta sin risa ni bailes, un rico tacaño. Navegar es buscar otras playas para la pereza, no hay destino mejor que el olvido para la tristeza. Corazón, eres tú quien elige el destino, corazón, eres tú quien conoce el camino, corazón querido. Corazón, eres tú quien elige el destino, corazón, eres tú quien conoce el camino. Corazón, eres tú quien conoce el camino.